Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y con nosotros está el señor Jara. Doctor, ¿cómo está usted? Don Jesús, en forma, convalesciente, pero en forma, así que dispuestos a que la audiencia aumente a partir de este momento, con permisión de un segundo hombre. A que aumente un 50%. Un tercio, ¿no? Que sería mi parte, mi galipota aparte, ¿no? Sí, pero con usted siempre aumenta más la audiencia. Creo que otros a pagar, ¿eh? Pero bueno, dígalo, la gente que no se vaya porque lo que viene... Ahora es verdad. No, no, es que el mundo no es que esté al rojo, es que está a punto de la fusión. O sea, está a punto de la fusión. Nuclear. Es que las temperaturas del cambio ecológico este que dicen que hay. Que yo no sé, vamos. El año pasado venían icebergs por el Guadalquivir bajando y este año hay ola de calor. Cuidado al cambio climático. Todos los años cambian, ¿verdad? Entre eso y cómo está la política española, que da pena, pues ahí, en fin, vamos a hacer una hora apasionante. No se vayan, no se vayan. Porque si no, nadie se lo va a contar. Nadie se lo va a contar, eso ya lo saben ustedes. De hecho, somos el objetivo número uno, el objetivo número uno, que tienen que cerrar en Moncloa. No tendrán nada mejor que hacer esta cáterva de inútiles. Perdón, perdón. Pero ahora no hay ningún problema, porque se puede emitir desde cualquier parte del mundo. Claro. Ya está. Podemos ir a Elba. Nos vamos a Elba. Nos vamos a Elba. Ocupamos la casa del hermano de Pedro Sánchez y montamos ahí los estudios. ¿Eh, señor Sánchez? El hermano no paga impuestos ni nada, ¿eh? Ahí no se paga impuestos. Ni pagamos impuestos ni pagamos casas. Y le gana un mil y medio de acciones del BWA. No, no se preocupen, que usted sí que pagará impuestos. Yo sí, ¿no? Así nos juzgamos. Perdón, perdón, no, Jesús, que estoy un poco distroyero. Que nos den una plaza. Bueno, amigos, pues vamos a presentar también a nuestra querida Arantxa Cabello. Buenas noches, Arantxa. Pues buenas noches. Está el mundo, vamos, al rojo. El juez, el juez, bueno, el rector de la Comprudencia ya está imputado. El señor Sánchez, cuando le pregunten, el señor Pernado, le pregunten que si le dijo al señor Goyache que tenía que hacer una cátedra de su mujer, sí o sí, ¿qué responderá a Sánchez? ¿Qué imaginas? No tengo ni idea lo que va a responder. Yo supongo que lo que intentará es no responder nada, porque yo creo que no quiere declarar. Eso lo primero. Va a decir, doña Arantxa, que eso es fango. Fango, 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 nada. Fango, fango y cash. Fango y cash. Fango y cash, que guana película. Es muy bueno, pero... Fango y cash. Es verdad que si uno se pasea por las televisiones generalistas, a mí me hace mucha gracia porque los comunicadores dicen, no, es que no hay nada, que no hay nada, pero si es que... ¿Qué más quiere? Pero si es que es un mar, pero un mar de fango, pero de pruebas, de barbaridades que ha ido haciendo Begoña. No, no, Valerín Gómez ha quedado pequeño para toda la porquería que hay en el mundo. No, pero sobre todo es que ha sido una mujer muy trabajadora, pero muy arrojada también a la hora de firmar, de exigir, de meterse en los temas públicos y claro, es que ha dejado un rastro tremendo, un rastro tan tremendo que dijo Barrabés que se había reunido con el presidente del gobierno en dos ocasiones y es que está investigada por tráfico de influencias, evidentemente. Vox ha pedido que fuera a declarar el presidente Pedro Sánchez y es que era lógico, es que lo ilógico es que no se hubiera pedido. Entonces nosotros lo hemos pedido y hay que decir que Santiago Abascal el día 17 lo dijo en el Congreso, el día 19 se pidió y luego pues el juez peinado pues lo ha aceptado. Lo ha aceptado. Pues vamos a seguir amigos porque atención, esta noticia que dice que el PP denuncia que el gobierno quiere crear un consejo de periodistas para controlar a los medios. Tenemos al otro lado de Sky al señor Javier Negre. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, compañero desde Argentina, desde la gran ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué hace? ¿Calor? ¿Hace frío? Aquí estamos en invierno, pero bueno. Porque le veo muy abrigado. Sí, hace fresquito, pero nada que no pueda el gobierno de mi ley y la frenética actualidad calentar. Muy interesante lo que está pasando aquí, la revolución cultural, la revolución también mediática y aquí está. Pero bueno, lo de Argentina no es nada con lo que está pasando aquí en España. ¿Qué opina usted que un comité de periodistas sean los que controlen a los medios de comunicación? ¿Cómo quiere Sánchez? Bueno, básicamente. De periodistas de izquierda, claro. Claro, es el gran hermano. Al final, el poder, lo que no quiere es que haya medios críticos que fiscalicen su labor. El papel del periodismo es ser el cuarto poder, el contrapoder, fiscalizar la labor de gobierno. Y, curiosamente, están creando registros de medios, listas negras, donde estamos medios como EDA TV, como He Leído Libertad Digital, OK Diario, seguro que he leído TV por vuestra bonita también. Y coinciden esos medios, curiosamente, con los que hemos destapado los tejemanejes de la posa del presidente, esa carta. La recomendación para luego conseguir licitaciones para empresas amigas, que eran las mejores, precisamente, en contra de los públicos. Un escándalo mundial que ha llegado a Argentina. El hermano, yéndose a Portugal, ha declarado impuesto usando un palacete fantasma. La red de prostíbulos del suegro de Sánchez, ya fallecido, donde Begoña Gómez era contable. Y una red de informaciones que el Gobierno no puede controlar a través de sus terminales mediáticas. ¿Qué ocurre? Que les va a salir un tiro en el pie, porque a nosotros nos acusa de no tener audiencia. No hemos pagado una pasta para estar en GFK, que es el medidor oficial. Y resulta que estamos muy por encima de medios como El Plural, Infolibre o Público. Con lo cual, yo anuncio ante la audiencia que, dado que yo pago impuestos y dado que estoy hasta los cojones de que me señalen y de que digan que si estamos recibiendo publicidad institucional en una institución u otra, aquí los que se lo están llevando crudo son medios de izquierda que no tienen audiencia ni prestigio, que han sido condenados reiteradamente a sentencia de derecho al honor. Porque cuando hablan de condenas aquí todos los medios están condenados. El país, en la entrevista esa que le hizo al vice, que él salió el tiro por la culata. Es decir, desgraciadamente la ley es muy restrictiva y, si hablamos de condenas, tenemos que meter a prácticamente todos los medios de este país. Porque al final, cuando haces periodismo de investigación, cualquiera te puede denunciar por derecho a la intimidad, por derecho al honor, hay gente que falla. Entonces, ahora la ley de publicidad institucional lo que pretende Sánchez es crear ese registro de medios que, según el Gobierno, cuenta bulos, fake news. Ahí estamos, los cuatro o cinco medios, estamos investigando lo que realmente les cuesta al Gobierno, porque no han podido comprarnos. ¿Qué ocurre? Nosotros no hemos dado de alta en ese medidor oficial y estamos por encima de esos medios de izquierda. Con lo cual, estamos en todo el derecho del mundo para llamar a la puerta de Moncloa y reclamar ahora la parte de la tarta en publicidad institucional que nos corresponde. Porque según el medidor oficial del Gobierno, GFK, tenemos más audiencia que el plural, infolibre y público. Por lo tanto, ¿dónde está nuestra parte de la tarta? Es lamentable que sea el Gobierno quien ejerza la censura, más preocupante la censura del franquismo, la estigmatización, la muerte civil de reporteros de ADATV, como mi persona, como Vito, como Adaís, que tratan de mandar un mensaje al resto del gremio acomodado, que no pregunta nada de izquierda a las ruedas de prensa. Y el ADATV, cuando dimos el salto al Congreso, al Senado o a la calle a meter el micro de forma educada a los dirigentes de izquierda, pues no saben qué contestar. Y como son lelos y no saben qué contestar, pues nosotros nos quieren silenciar. ¿Cómo lo quieren hacer? Aficiándonos económicamente, presionando a las empresas que nos financian. Pero, afortunadamente, nosotros hemos desarrollado un mecanismo, una forma de financiación con la ayuda de los suscriptores y también con el apoyo de empresarios que les da igual estas listas negras, estas checas, estos señalamientos por parte del Gobierno y que no quieren ser como esos empresarios venezolanos que se fueron a Miami o que emigraron a otro sitio para ver lo que estaba pasando en su país desde fuera y no colaborar con medios críticos que finalmente fueron cerrados con el chavismo. La ley de medios, la copia de Chávez, de Maduro, de Kirchner y al final estamos hablando de un liberticida, un tirano, un autócrata como Sánchez que no respeta la libertad de expresión, que no respeta la libertad de prensa y que aquí en Argentina, por ejemplo, las ruedas de prensa del Palacio de Gobierno, de la Casa Rosada, hay periodistas críticos que hacen su pregunta al vocero Adorni o que entrevistan a Javier Milei y se acepta la crítica. En España a mí no me dejan pasar a instituciones de izquierdas, a mí no me dejan entrar al Palacio de Moncloa, a pesar de que estoy acreditado como periodista, a pesar de que tengo mi título como periodista, mientras otros periodistas como Ignacio Escolar ni siquiera son periodistas. Es decir, aquí si vamos a hablar de fake news, que hablamos de Infolibre, que se inventó que la mujer de Feijóo recibía pasta de la Junta de Galicia y tuvieron que rectificar y el Gobierno llevó esa investigación, esa falsa, esa fake news al Congreso de los diputados. Hablamos de público, de sus condenas por saltarse el derecho al honor en el caso de Verde o el diario Punto V. Es decir, todos los medios de izquierda tienen condenas en firme por derecho al honor. ¿Qué ocurre? Que el Gobierno quiere meter también aquí que los medios que hayamos sido condenados, o muchos medios, insisto, de izquierda y derecha, que han sido condenados por no rectificar, por el derecho a rectificación. Cualquiera que conozca un poquito el derecho, el derecho a rectificación, el derecho que tiene cualquier persona del mundo a exponer su versión en un medio de comunicación, sin que el juez entre a valorar si es verdad o mentira. Eso sería derecho al honor. Pues bien, quieren decir que los medios que hayan sido condenados por derecho a rectificación en los últimos dos o tres años, un par de veces, que no reciban publicidad institucional en ninguna comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Que ese derecho a rectificación no está diciendo los jueces que la noticia sea falsa, simplemente que nosotros en el tiempo informa no hemos publicado la versión de esa persona que se ha puesto en contacto con nosotros y por fallos de coordinación o porque no hemos querido no hemos publicado su versión. Vale. Pero ahí se entra en la peligrosa fórmula de que es el Gobierno el que señala a los medios que, según ellos, difunden fake news con apoyo de periodistas comprados por un sillón en Radio Televisión Española, por cuatro perras en televisiones privadas que también controlan, a través de la publicidad institucional. Y nosotros estamos muy tranquilos porque vemos que aquí se va a desatar una guerra, donde nosotros también vamos a señalar a esos medios de izquierda que, sin audiencia, reciben dinero. Nosotros, con audiencia, recibimos dinero. Y lo que ha estudiado Sánchez es que, como ha habido un cambio de poder en las comunidades autónomas y ahora gobierna principalmente el Partido Popular, ha visto que medios como nosotros pueden tener acceso de forma legal a campañas de promoción turística. Y ellos se dan cuenta que si éramos peligrosos, desde la verdad, desde el rigor informativo, sin tener recursos y haciendo una plataforma low-cost, sostenible, imagínense con recursos. Nosotros queremos jugar en igualdad de condiciones. Y aunque yo, cuando monté el canal de YouTube, decía que yo no iba a recibir campañas de publicidad del Gobierno del Bulo, pues ahora ha cambiado de opinión. Y dado que me han obligado a hacerme el medidor oficial que controla el Gobierno, o que el Gobierno considera que es auditor oficial, y me he visto por encima el ATV, .news, de Informa Radio, de Infolibre, de Público… Vaya terminando, señor Negre. Con un montón de pasta, pues ahora yo también me voy a reclamar lo mío. Para eso pagamos impuestos. ¿Tú qué opinas, compañero? Pues yo opino que estamos al borde de un golpe de Estado si se acaba la libertad de expresión. Y, lógicamente, tanto los medios de izquierda como los de derecha, que publiquen lo que quieran. Y si hay algún medio que se sobrepasa, para eso están los jueces, y no tienen que estar los políticos, y menos los políticos que quieren llevar al Estado de Derecho, como es España, a la dictadura totalitaria. Señor Negre, cuídese usted mucho. Un abrazo, amigo. Y buen viaje en Argentina. Adiós. Y vamos a seguir, vamos a seguir, amigos, porque, dice la noticia, así, ha convertido Begoña Gómez la Moncloa en su centro de operaciones. Señor Jara, ha dicho la señora Begoña Gómez, en un escrito del señor Camacho, que no tienen que llevar a Pedro Sánchez a testificar, porque, claro, es que Begoña Gómez, su centro de trabajo, es Moncloa. Como, digo, como tiene que ser, ¿no? Esa pasión de Moncloa, que lo pagamos todo, ahora monta ahí su business center, la señora Begoña Gómez. Ya lo que faltaba, ¿no? Teóricamente, en fin, ella no trabaja en la Moncloa, vive allí porque su marido vive allí, ¿no? O sea, parece evidente, ¿no? Bueno, parece evidente que en las reuniones con Barrabés, según se ha declarado en sede judicial, y se me corrija por su parte, don Jesús, o por, en fin, por nuestros contretulios esta noche, el señor Barrabés ha dicho que en esas reuniones, en algunas ha estado el presidente del gobierno, que en algunas ha estado el secretario de Economía del gabinete de la presidencia. Pero, claro, si es su centro de trabajo. Claro, entonces, como usted decía, un poco así, claro, ha convertido a la Moncloa en su centro de negocio, ¿no? En una oficina para comerciar y lucrarse. Lucrarse a mí me parece bien, siempre y cuando los negocios sean honrados y no haya tráfico de amiguetes, negocio, ¿no? Capitalismo de amiguetes, ¿no? Que no me acuerdo quién, pero con mucho acierto denunciaba. Oiga, mire usted, no, no, usted salga a competir en igualdad de condiciones y gánese la vida, no sé, haciendo el qué sin la mano larga del poder del gobierno socialista, ¿no? Entonces, es una vergüenza más, es un abuso más, es una apropiación de vida más de las que, en fin, de las que está conociendo la opinión pública. Yo lo que le pido a la opinión pública es que independientemente de lo que hayan votado, no cierren los ojos, que no les pueda el corazón, ¿eh? Que con el corazón no se come. Lógicamente, esto, señor Vera, convertir la Moncloa en un centro de negocios o su lugar de trabajo, eso es, vamos, estaría fuera de la ética y de la moral de cualquier mujer de presidente, en este caso, ¿no? Sí, porque, a ver, la actividad de Begoña Gode, si ella la hace como un particular y no es la esposa del presidente del gobierno, no tendría ninguna particularidad. Bueno, la puede hacer, te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero si eres la esposa del presidente del gobierno, ya es una actividad extraña, que no casa bien. Y esto lo dijo el otro día el portavoz del PNV. Bueno, no sé si esto será delito o no será delito, lo que no es, no sé, no está bien, no, no. En principio, eso está claro, estéticamente, ni moralmente, ni, pero claro, es que además si tienes esa actividad, que ella ya tenía sus dudas y la tenía que mantener, según una información que publicó el país en el año 18, ella estaba pensando si debía, o sea, cuando tienes esa duda es porque sabes que efectivamente igual es que no casa bien. Ahora, si la tienes, oye, fuera de la Moncloa, tienes que alquilarte un despachito, ahí, si quieres, en el distrito de Moncloa, pero no en el Palacio de la Moncloa, y ahí te reúnes con quien te quiere reunir. Que también, si efectivamente al final termina habiendo tráfico de influencias, pues también lo será, como es lógico. Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es allí mismo, en el Palacio de la Moncloa, recibir a de la Rocha, que es un funcionario que trabaja para el presidente de la Moncloa, a una funcionaria que trabaja para el presidente de la Moncloa, que los empresarios que trabajan con ella van y ven al presidente del gobierno, la ven, es que todo esto es un batiburrillo que no tiene explicación. Y lo que no tiene explicación, ¿qué pasa? Que por eso no se explica, por eso ni ella ni Sánchez explican nada, porque es que lo tienen muy complicado de explicar. Es que va mucho más allá del espacio físico. Es que se sabe que un miembro del funcionariado, en este caso una mujer con rango de directora general del gabinete del señor Pedro Sánchez, ha estado dándole cobertura y asistiendo a la señora Begoña Gómez cuando no tiene ninguna responsabilidad pública, porque en España la mujer del presidente del gobierno no tiene ninguna responsabilidad pública. Entonces ha tenido a una funcionaria a su disposición para hacerle de gestora de sus negocios, en este caso de las cuestiones de la cátedra, de otra serie de cuestiones también, porque es alguien conocido que se ponía en contacto con ciertos funcionarios para gestionar, por ejemplo, los temas de la cátedra de la Complutense. Bueno, pues esta señora, con rango, vuelvo a repetir, de directora general, ha estado a disposición... O sea, rango de directora general era el ayudante de Begoña Gómez. Sí, sí. Pero esto es, lógicamente, ¿de qué delito estamos hablando? Pues yo no sé qué delito, pero la realidad... Usted es funcionaria. Sí, pero es una irregularidad. Imagínense que a usted le dicen, no sé qué área del funcionariado del Ayuntamiento de Madrid trabaja. No, yo trabajo en una entidad gestora de la Seguridad Social. Vale, la Seguridad Social. Pero bueno... Pues imagínese que le dicen que sea la ayudante, por ejemplo, de Florentino Pérez, cuando le está pagando la Seguridad Social. Bueno, pues es que esto lo hemos comentado mucho tiempo, muchas veces aquí. Sí, o sea, ha habido un montón de funcionarios que están realizando una serie de tareas que no tenían que haber hecho o que no tenían que haber firmado ciertos documentos, pero bueno, en este caso, alguien del gabinete del señor Pedro Sánchez, del staff que tiene a su disposición, se pone a su vez a trabajar o a disposición también de la señora Begoña Gómez para que le ayude en sus temas y esto está publicado, o sea, está publicado. Es uno de los 600, ¿no? Sí, sí. Uno de los 600 que estaban allí haciendo muy bien que, pues ya sabemos que por lo menos ese ya sabemos a qué se dedicaba. Yo entiendo que tiene rango de directora general, yo no creo que sea nombramiento de directora general porque eso tendría que haber ido con un acuerdo de Consejo de Ministros, pero sí quizás tenga rango de directora general en cuanto a la remuneración. Bueno, no sé quién es, está publicado. Se llama Sánchez ella. Se llama Sánchez. ¿De dónde se llama Ana Sánchez? Es que no sé cómo se llama. No sé, yo... Pero en cualquier caso sí es que da igual cómo se llame. Es que la desfachatez que está teniendo esta familia, esta pareja, es que esto es inaudito de verdad, es que no tiene ningún escrúpulo. Pero sobre todo por el tipo de actividad, ¿no? Es que si por ejemplo, no sé, estuviera haciendo una actividad de colaboración con cáritas por decir algo, pues bueno, vale, o actividad estrictamente social, pues bueno, pues vale. Pero es que el fondo de la cuestión es que la actividad que desempeñaba la esposa del presidente del gobierno era la captación de fondos públicos. Y entonces es que esto es incompatible con el hecho de que sea la esposa del presidente del gobierno. Pero no se puede dedicar a esa actividad, no puede tener ninguna vinculación, ni con las ayudas públicas, ni con los fondos públicos, ni con empresas que quieran. Ella estaba asesorando sobre cómo se pueden captar fondos públicos. No, eso no lo puede hacer una persona que se dedique que es la esposa del presidente del gobierno. Tendrá que tener otro tipo de actividad. Y en ese caso yo entiendo, bueno, pues que tú puedes tener a alguien que se dedica dentro del gobierno a eso, pues podría ser, pero no cuando el trabajo que desempeñas es un trabajo que está vinculado primero con ayudas públicas, con presupuesto público, con fondos públicos y luego que estará remunerado, suponemos, ¿no? Entonces es incompatible. Pues vamos con otra de Begoña Gómez. No hay caso, no hay caso, pero la porquería ya no cabe en Moncloa. Dice la siguiente noticia que el Colegio de Informáticos acusa ante el juez Abegoña Gómez de intrusismo por firmar pliegos sin título. Señor Jara, ¿cómo se puede firmar pliegos sin título? Usted además, que es doctor, que lógicamente para firmar recetas tiene que estar colegiado, tiene que haber tenido una carrera. Si usted firma recetas o está colegiado sin título y firma recetas, ¿qué le pasaría a usted? Si yo firmo recetas sin ser médico, estoy cometiendo un montón de delitos, porque además los medicamentos están especialmente protegidos. Pero si eres catedrático sin ser catedrática, ¿por qué no voy a firmar pliegos sin ser informática? Y sin haberlo intentado, me ha salido un pareado. Es decir, si es que aquí todo vale. O sea, no sé si vamos a hablar luego de Dolores Delgado, ¿no? Pero mire usted, te acaba de decir el Supremo que no concurren en ti las circunstancias. Otra vez nombrada. ¿Por qué? Porque si no es por lo civil, es por lo criminal. Entonces, si yo contrato a una persona de la calle para que me lleve la agenda, me haga los contactos, los chanchullos lícitos o no, lo tengo que sacar de mi bolsillo. Será mejor que lo paguemos los españoles. ¿Se acuerdan del caso de la nani de los niños de Pablo y de Irene? De su gabinete. De la ex ministra de Igualdad, ahora erudiputada perdiendo elecciones de 6 en 6. Es que eso es así. Es que no hay ningún respeto al dinero público por parte de la izquierda española. Ninguno. Por parte de la derecha también es verdad que hay ciertas frivolidades. Pero no viene al caso porque hoy toca Begoña Gate. Es así. Entonces, ¿qué está pasando? Que todo vale. Porque se han sentido la impunidad absoluta. Y desgraciadamente para ellos, afortunadamente para los españoles, para nuestras libertades, para nuestra democracia, para nuestro futuro, sigue habiendo medios libres. Y periodistas con coraje. Que se atreven a decir la verdad. Como usted, don Jesús. Y como otros, mucho gracias a Dios. Entonces, que no hay impunidad. Que no se van a salir con la suya. Que le está costando el insomnio. Pedro, duerme bien. ¿Quieres el exatín? Yo puedo. Porque sí puedo firmar recetas. ¿Sabes? Te mando una del exatín. O lo que tú necesites. Llámame, Pedro. A Pedro le dice, era lo mismo. Me la firma la receta. Mi mujer. No, que la firme Begoña. Me la firma Begoña directamente. Lo mismo te firma un pliego con una receta que un pliego técnico para hacer una central nuclear. O te firma unos planos para un edificio. O te firma unos cuantos contratos. Pero atención a esta noticia. Que lógicamente tiene relación. Dice, Manos Limpias amplía su querella contra Begoña Gómez para añadir el delito de intrusismo profesional. Señora Cabello. Es que, otro delito más. Estamos hablando de apropiación indebida. Ayer el señor Dalmau indicó muchísima albesación de fondos. Son penales, ¿no? El delito lo dirá el juez, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, en cuanto a la firma de los pliegos, a mí me sorprendió que alguien que no fuera funcionario firmara un pliego de prescripciones técnicas. Pero, aparte de la denuncia de Manos Limpias, que yo entiendo que lo habrá estudiado y que por eso quiere hacer esa ampliación, también el otro día el abogado de Acteoír dijo algo muy, muy interesante. Y es que sospechaba que había un contrato que realizó Begoña Gómez sin tener la capacidad para contratar, porque no tiene esa competencia, porque ella no es funcionaria ni tenía esa competencia que tienen muy pocas personas en la Complutense, y que creen que fue para contratar el pliego de prescripciones técnicas que fue adjudicado a Deloitte y que luego a su vez Deloitte fue también el adjudicatario del mismo contrato que salió a licitación. Y eso es completamente ilegal, pero ilegal, vamos, de preocuparse mucho. Voy a dejarlo ahí. O sea, realmente el señor Camacho es que tiene un problemón con las cosas que ha ido haciendo Begoña Gómez. Entonces, como eso haya sido así, es otra más, porque realmente una empresa no puede participar en la preparación de un contrato y luego ser la adjudicataria del contrato final. O sea, hay dos contratos, uno y el otro. Juan Palomo. Madre mía. Yo me lo quiso y yo me lo como. Se ha hecho un Juan Palomo. Es que solamente con esos dos contratitos tienen para un caso, pero un caso que cualquier gobierno hubiera caído ya por una cosa de estas. ¿Y se ha usted el importe de ese contrato aproximadamente o no? No, el primero, por lo que dijo el abogado de Accioír, era un contrato menor, o sea, que debe ser de 15.000, 4.000, 14.900 o no sé cuántos, y el otro fue de 60.000, pero los dos adjudicados a Deloitte. Y es que eso es muy grave, muy, muy grave, aparte de que ya no es quién para hacer una contratación, aunque sea un contrato menor. Pero yo sé usted que la explicación que dan cuando aparece la ferma de Begoña Gómez es que no ha sido ella quien ha firmado. Dice, pero bueno, si está aquí la firma, ¿no? Dice, no, porque es solicitado con relación a las recomendaciones, ¿no? Que tampoco son recomendaciones, no sé cómo le llaman las cartas de interés, ¿no? No, pero eso es terrible. No, no, entonces lo que dicen es que, no, no, es que esto quien firma es la cátedra. Dice, pero aquí pone Begoña y está firmado, pero no es Begoña, es la cátedra. Y entonces, bueno... No, era como Pedro Sánchez que opinaba antes de ser presidente y luego cuando era presidente. Son dos personas diferentes. Sí, sí, eso es. Estamos elevándonos ya a otro rango donde hay una... Trastorno de personalidad, se llama. Bueno, trastorno de personalidad o ya, bueno, en fin. O la cara muy dura. Sí, sí, tiene mucha, mucha cara. Pues el tema de las cartas de recomendación es que es otra, otra barbaridad. Cartas de interés, de interés. Sí, bueno, son cartas de interés. No tengo mucho interés en que se lo dé a este porque me entiendo con él. No, porque además no había habido ninguna relación. O sea, todo era una barbaridad. Hubiera sido si hubieran tenido una relación mercantil en algún momento. Pero es que ella firma como codirectora de máster, ¿vale? De máster. Y resulta que recomiendo a un señor con el que no había tenido ninguna relación mercantil. O sea, lo recomendaba porque era amigo suyo. Es que es todo inaudito. Eso no está previsto tampoco en la ley de contratos. En la ley de contratos la solvencia técnica se demuestra con las certificaciones de buena ejecución. Por supuesto, claro. Y es la única forma de hacer una recomendación que dicen. A ver, es que tú tengas una recomendación, no sé, es un contrato técnico y entonces tienes un premio Nobel que el tío ha visto, que tú estás haciendo un planteamiento de proyecto fantástico y te recomienda. Bueno, a lo mejor resulta que lo has tenido en cuenta, no lo sé. Pero está prohibido. Los pliegos prohíben cartas de recomendación. Claro, no. Los pliegos prohíben que el funcionario tenga en cuenta esa carta de recomendación. Son de interés. O sea, el interés que tienen de que contraten a mi amigo. Porque la relación de ellos no había sido una relación profesional, sino era una relación de amistad. Porque no habían tenido. No, aparentemente no era una relación mercantil. Aparentemente. La apariencia era que no había intereses cruzados económicos. Pero la justicia nos sacará de la duda, doña Arancha. Pues seguramente. Pues a ver si había intereses económicos o no. Miren la siguiente noticia. Dice, la Complutense adjudicó 1,9 millones en viajes a Globalia tras la primera reunión de Begoña con Hidalgo. Los contratos se formalizaron justo después de una cita entre la esposa del Ejecutivo, del presidente del Ejecutivo, y el empresario en un hotel en San Petersburgo. La Universidad Complutense en Madrid ha firmado dos contratos que suman 1,9 millones de euros con Globalia. Estas adjudicaciones se produjeron después de que Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reuniera con Javier Hidalgo, es CEO de Globalia. En la cumbre del turismo que se llevó a cabo en la ciudad rusa de San Petersburgo. Con esta revelación se cierra el círculo que une a la mujer de Sánchez con la Complutense y la euronáutica. Ambas entidades en el foco del magistrado Juan Carlos Peinado. El señor Jara. ¿Va entendiendo el círculo usted? Sí, pero si el círculo está totalmente cuadrado. O sea, si no... Vamos a ver, si no hay una relación mercantil previa de una UTE, por ejemplo, o una sociedad compartida donde hay un porcentaje y tal, y de pronto empiezan a caerle contratos a gente como consecuencia de sus amistades peligrosas, como aquella gran película, pues realmente hay indicios claros de que hay una mano que está moviendo la cuna a favor de esa empresa en detrimento de las demás. Alterando la libre competencia y la realidad del mercado. Lo que viene a ser llamar, se viene llamando vulgarmente tráfico de influencias, ¿no? En el ámbito que sea. Entonces, bueno, ¿por qué gana Globalia este concurso? No necesariamente porque sean unos sinvergüenzas, pero hay apariencia, hay circunstancias que a la opinión pública, sin ser tribunales, la opinión pública tiene derecho a decir, oye, pues esto huele a pescado ya pasado, ¿eh? Porque estamos sabiendo muchas cosas. A lo mejor Globalia ganó ese concurso en Buenaliz. Ya lo veis que no lo sabemos. Pero... Te cabe la duda. ¿Por qué? Porque es que hay otras muchas circunstancias que limitan a pensar que no. Claro, pero a mí hablar de cosas que no sabemos, efectivamente, ahí en ese concurso, cómo se hizo, quiénes concurrían, quiénes no concurrían, cuál era la oferta más barata, cuál era tal, porque, a ver, Europa es una gran compañía aérea, evidentemente, claro que sí, podía haberlo ganado perfectamente. Ahora, también es verdad que en el ámbito de las influencias siempre existe. Ahora, como yo es que, de cosas que desconozco y no sé cómo se hizo ese concurso, si fue un concurso, si no, pues, en fin, en principio... Vamos a hacer unas notaciones de eso muy rápidamente. No, pero vamos a otra noticia que le va a gustar a ustedes más. Dice, la UCO destapa indicios de amaño en el contrato de 2,9 millones del Centro Superior de Deportes que adjudicó al socio de Begoña. Dice el informe de la UCO que uno de los datos que los investigadores subrayan, que ha enviado al juez Pignado, es que no aparecen los informes de apertura de plicas generados por la plataforma de contratación del sector público. Se trata de un aspecto relevante, por cuando el registro de ese trámite esencial en la transparencia de toda adjudicación no ha podido ser localizado. En la documentación recabada por la UCO con el Centro Superior de Deportes, organismo que depende del gobierno, no hay rastro de ese informe de apertura de plicas, es decir, de las ofertas selladas que han de ser abiertas de forma estrictamente arregladas en cualquier adjudicación para evitar amaños. Hasta ese momento Innovates iba por detrás de la licitación, tras valorarse las plicas que no se sabe cuándo se abrieron. La empresa del socio de Begoña Gómez superó a sus contrincantes por un ajustadísimo resultado. 89 puntos para Innovates, 88,6 para su competidora. Competidora. Señores, esto es de Aurora Boreal. Señora Cabello, explique usted exactamente qué es lo que ha pasado según el informe de la UCO. Una de las garantías que se tiene cuando se concurre a una licitación pública es que la información sea secreta hasta que se abren los sobres. Eso es así. Entonces, la gente presenta, o sea, los que acuden a la licitación van presentando sus ofertas en una serie de sobres. En este caso puede que sea ya contratación electrónica. O sea, que todo esto ya que antes se hacía con sobres físicos se hace también por internet. Y entonces todos se abren en un acto, en fin. ¿Cómo público? Sí, público. Sí, público. Por ejemplo, el sobre uno no se hace en acto público, que es el que lleva todos los temas administrativos y tal, pero luego la oferta, por ejemplo, económica se hace en público. Y claro, se hace todo a la vez porque si no, ¿dónde está el truco? Pues hombre, si tú tienes información de que tu competidor ha ofertado cinco y tú quieres llevártelo, pues ofertas cinco, veinticinco. Entonces, esto es un elemento muy relevante que efectivamente si la UCO lo está detectando es serio. O sea, quiere decir que se manipularon los sobres. No, no, a ver, yo no he leído el informe de la UCO, pero sí es la noticia. Lo que dice es que no hay constancia de cómo se abrieron y cuándo se abrieron esas ofertas. Y eso es un elemento irregular. Y si no hay constancia de que se hizo, se pudo manipular. Por ejemplo. Sí, no sabe si se hizo como se debe hacer. Efectivamente, efectivamente. Entonces, la UCO lo pone. Que igual se hizo como se debe hacer, que tampoco en este caso, lo que pasa es que no lo han detectado. No han encontrado la documentación. Que tiene que estar en el expediente de contratación. Debería estar, claro. O sea, entonces, ¿alguien ha manipulado esto? ¿Por qué? ¿Porque está todo bien? No. Yo, como ciudadano español que paga muchos impuestos, tiendo a pensar que si falta ese papel de un expediente donde están amigos de Moncloa es porque alguien lo ha manipulado. Para que no sepamos la verdad. Porque si hubiese algún, si no hubiese ningún inconveniente, pues nadie habría manipulado ese expediente. O sea, esto se hace, como decía el santo, la gente se oculta para pecar, no para hacer el bien. Pues exactamente esto. Que es un elemento importante que ha detectado la UCO y que luego tendrán que valorar si es que se ha perdido el informe, si no estaba, si es un registro informático. Bueno, pues eso es un elemento importante. O sea, para eso ahora están los procedimientos judiciales. Porque a partir de ahí el juez tiene que indagar, tiene que investigar, tiene que llamar a uno. Porque si luego llega uno y dice, no, es que pasó esto. Y está meridianamente claro, oye, pues no pasa nada porque es una justificación. Pero usted lo tiene que justificar. Y que es una mesa de contratación, que es un órgano colegiado. O sea, en la mesa de contratación hay un presidente, hay un secretario, hay una serie de técnicos. O sea, vamos a ver. Tres, cuatro, cinco personas. Son varias personas. O sea, pues a lo mejor el juez, con ese informe de la UCO, yo, pues a lo mejor lo que haría sería, voy a citar a toda la mesa de contratación. Para que me diga si realmente se abrió, en qué condiciones se abrió, o es que ahí pasó algo que no es lo correcto. Porque además, doña Arantxa, usted corríjame, por favor. No es que además haya solo un documento. Sino es que además hay un acta. Donde los funcionarios allí presentes dicen haber visto esa documentación y ser cierto que. O sea, que realmente, o sea, es que es más serio de lo que ha... No, que se ha perdido un documento, ¿no? En fin, en un pliego, en un concurso puede haber miles de folios. Depende un poco del tema de la subasta. Son contratos de tres millones de euros. Quinientos millones de pesetas. No es que sea enorme, pero bueno, ya tiene una cierta enjundia. Claro, pero es que además hay actas. Tampoco está el acta. Porque claro, en el acta firma el funcionario que está, miembro de esa mesa, el presidente. Ahí se recogen las incidencias. Porque si hay alguna incidencia hay que comunicárselo al licitador. Oiga, que a usted le falta tal acreditación, tal documento. Esto no está suficientemente acreditado. Este papel está caducado. Nada de nada. Le digo a usted una buena noticia. ¿Mbappé juega en el Madrid? No, mejor todavía. Alguien del Partido Socialista ha confesado que lo de Begoña Gómez es un atrociño. ¿Se lo cuento? Venga, por favor. Dice, Chávez saca la cara por Begoña y compara el caso con los Eres. Señores, acaba de confesar el señor Chávez que la señora Begoña Gómez es una presunta ladrona. Y corrupta. Lo acaba de confesar el señor Chávez. Si compara el caso de Begoña con los Eres, lógicamente, según el Tribunal Supremo, el órgano jurisdiccional último que hay en España, esta gente está condenada por el mayor caso de corrupción de toda España. Bueno, y anulada la condena. Así que hay que tener cuidado. Bueno, no anulada, no anulada. No, han bajado, anulada la condena en relación a ellos, a ellos. No es que se diga que efectivamente ahí no hubo delito. Sí, sí, hubo delito. Lo que pasa es que estos señores, pues resulta que la presunción de inocencia no se respetó y por tanto la condena que tenían está mal hecha. Sí, pero no les han quitado todo. Es más, lo que ha dicho el Tribunal Supremo, Cándido Conde Pupido, dice, bueno, pues retrotráigase y comiéncese de nuevo los hechos no probados. O sea, hay que volver a juzgar. Pues imagínese, don Juan, que ahora la audiencia de Sevilla vuelve a juzgar y le vuelve a condenar. No, no, es que la jueza la haya cogido las maletas y creo que está por Noruega. A ver si me va a volver a tocar a mí. Ha huido. Bueno, amigo, al paso que vamos igual a quien condena es a la jueza la haya. Bueno, si no lo han hecho ya don Antonio, me temo que lleve una vida absolutamente ejemplar. Amigos, sigue la presión contra el señor Sánchez, porque atención, dice que hazte oírse querella contra Sánchez en el Supremo por la presentación de su último libro. Estamos hablando de que utilizó recursos públicos y le están acusando de malversación de recursos públicos. De hecho, el señor Sánchez utilizó Twitter oficial de Moncloa y utilizó recursos para la presentación de su libro que supuestamente eso es algo privado de él que tendría que haberlo hecho por su cuenta no utilizando. Eso, en apariencia, es un tema absolutamente menor por la cuantía y etcétera. Lo que pasa es que es verdad. Es que es verdad. Y entonces, en ocasiones, por un tema absolutamente menor, resulta que te pueden coger porque no lo debes hacer. Al final lo que pasa es que, claro, por eso no te va a caer una condena de prisión. Pero si te puede caer una sanción importante, vaya a saber hasta dónde podían llegar los tribunales, casos que consideran que haya habido prevaricación, etcétera, etcétera. Es un tema menor, pero Al Capone, que no lo quiero comparar aquí, pero le cogieron también por un tema colateral. Bendito varón Al Capone. Te da una cierta idea de la falta de escrúpulos de este personaje y su entorno a la hora de manejar el dinero público y los medios públicos. Esto solo pasa de las manos de un tirano. Aquella frase famosa, que puede ser un poco machista, de la mujer del César. La mujer del César no solo ha de ser, sino también ha de parecerlo. Es que a él le da igual, las apariencias le da igual. Él está usando recursos públicos para lucrarse él, porque eso seguro que sí que llega a su cuenta personal. Prefiero el fruto de la venta de los libros. No habrá vendido mucho libro, no creo usted. Pero vamos, le digo porque va a ver, el libro de Sánchez, ¿quién lo va a comprar? Bueno, pues si lo ha comprado a los 7 millones de votantes, ¿qué le van quedando? Y todas las bibliotecas públicas. Eso se lo regalan en todo caso. Con el bocadillo. Y todas las bibliotecas públicas, que habrán comprado, claro. Eso sí, eso sí. Porque va a pasar como que él dice. Pueden dar orden a todas las bibliotecas públicas gobernadas por ayuntamientos del Partido Socialista para que lo compren. Y que lo compren uno, sino unos cuantos. Entonces eso es dinero. Son 40 ayuntamientos, no le quedan más. No, le quedan más, le quedan más. No tienen, tienen todavía. Vamos con la siguiente noticia, amigos. Y es esa noticia que habla de que Sánchez no va a declarar. Atención a esta noticia que dice que Sánchez no va a declarar. A ver si no la ponen en pantalla. Porque está echando a un pulso. A ver, señor. ¿La tiene usted, señor Luis? Ahí la tenemos. Sánchez se plantea echar un pulso al juez y no declarar convencido de que no será imputado. Señora Peinado. No, cabello. Yo también me he confundido. Cabello Peinado. Porque va tan bien peinada que yo me confundo. No, que el juez se llama Peinado. No, es señora Peinada. Porque si no está usted con el mundo este, del feminismo y tal. Usted disculpe. Señora Cabello. ¿Usted cree que Sánchez va a echar ese pulso al juez de no declarar, a pesar de que tenga que declarar? Y en el caso de que le echar ese pulso, el juez Peinado le imputaría o esperaría. Porque claro, si le imputa tendría que ir al Tribunal Supremo. Y pararía la investigación. Yo creo que sí va a intentar evitar la escena. ¿Pero va a ir a choque? Bueno, es que choque. A ver, los procedimientos judiciales. Yo no soy abogado, pero es cierto que los procedimientos judiciales tienen sus secuencias y sus mecanismos. Entonces, por lo visto, el juez Peinado, en este caso sí, Peinado, resulta que llama a declarar a Pedro Sánchez no como presidente del gobierno, sino como marido de la señora Begoña Gómez. Entonces, ahí hay un hilo de disquisición donde puede haber una interpretación de una forma o de otra. Si le llamara como presidente del gobierno, en razón de su cargo, tendría derecho a declarar por escrito. Y se libraría de la escena del juez entrando en Moncloa, la grabación de la declaración, que yo creo que es lo que quiere evitar. Entonces, yo tampoco sé cuál es el procedimiento judicial en ese momento, porque posiblemente alguien, o el fiscal, que está en las órdenes clarísimamente del gobierno, uno pueda decir, bueno, pues a lo mejor es que en este caso, si le están citando, es en razón también de su cargo. Y a lo mejor sí que cabe la declaración por escrito. Yo creo que va a haber una discusión entre el juez y el recurso que se vaya a plantear, por parte a lo mejor del abogado, la fiscalía, y se tendrá que resolver. Entonces, el pulso yo creo que va a consistir en esa cuestión. Es la cuestión que cree que, lógicamente, ha estado el juez peinado muy atento, como ha dicho la señora Cabello, en que le cita como esposo de Begoña Gómez, no como presidente del gobierno. Esa puede ser clave, pero estamos en un proceso donde el juez pone las normas en función de la ley. Y esta gente quiere las normas saltárselas como sea. Sí, pero lo que pasa es que sí es verdad. O sea, también es importante que los jueces tienen que saber que ellos tampoco se pueden saltar las normas. Porque entonces, si no, estaríamos también en una arbitrariedad. Y, por tanto, el juez tiene que saber que hay unos procedimientos que se tienen que, están arreglados, que se tienen que cumplir, y que hay una defensa que se lo va a poner complicado. Y hay una acusación popular que también va a decir otra cosa por otra parte. Y un fiscal, a mí no me parece mal que exista una presión por parte de la defensa, la fiscalía y tal, siempre y cuando, claro, no se extralimite, que es lo que está ocurriendo aquí. Que hay una extralimitación evidente, ¿no? Ahora, con razón a esta cuestión que plantea usted, don Jesús, en origen, ¿qué era cuál? ¿La que plantea usted? Bueno, lo que pretende el núcleo duro de Moncloa está diciendo a Sánchez que no va a declarar en ninguno de los casos. Yo lo que creo es que... Para provocar, a ver si peinado tiene bemoles y le imputa por desacate. Yo lo que creo es que en un impulso de este tipo, a ver, me parece que Sánchez pierde más que gana. Porque lo que tenía que hacer, sin ningún problema, le ha citado el juez. Muy bien, pues le recibe en la puerta de la Moncloa, le da la mano, le acompaña, se sienta con él y le responde a todo lo que le pregunte. Y listo, ya está. Si yo tengo muy claro que lo que ha hecho mi mujer es... Y si se ha incurrido en algún delito, pues oye, ha sido sin querer. Pero esto se dice con normalidad. Ahora, si tú empiezas a decir, no voy a declarar el pulso, aquí se están pisoteando los derechos fundamentales, en este caso de su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Al final estás echando un pulso. Y yo entiendo que, claro, no solamente el juez, sino que va a haber otras personas también en el ámbito de la judicatura, en la Audiencia Provincial, en el Supremo, y en otras instancias a las que podría llegar este caso, si sigue avanzando, en donde lo van a percibir como que se está echando un pulso desde el poder político al poder judicial. En vez de decir qué es lo que dice todo el mundo cuando te citan a un procedimiento judicial, tú vas allí, te pones a disposición del juez y declaras a todo lo que te preguntan. ¿Por qué? Pues porque tú no tienes nada que ocultar ni tienes nada que perder si tú tienes tus cosas bien ordenadas. Y efectivamente, ¿todo el mundo puede cometer un error? Claro que sí. Y si lo ha cometido, pues le dice, pues sí, a lo mejor hemos cometido un error en esto. Pero bueno, hay que ir con la verdad por delante. Cuando no quieres decir absolutamente nada porque todo es falso, todo es la ultraderecha, todo es el fango, todo es el pantano, etcétera, etcétera, pues al final, claro, estás en un pulso que yo creo que de verdad le perjudica más que le beneficia. Hombre, en este capítulo de fango y cash dominicana, en este último capítulo. Qué bien se ha ido en Dominicana. Qué bien, ¿verdad? Con el dinero de los españoles allí, sin impuestos. Y qué bien se ha ido en falco, con valija diplomática. Eso es, con el falco para arriba, el falco para abajo. Qué bonito. Te hace mucho calor, ¿eh? Que no, hombre, eso es para los pobres. Allí con el aire acondicionado, esos abanicos fantásticos, nada. Ahí el calor es para los pobres. Y el dengue y todo eso. Y el dengue, eso es para los que no tienen médicos. No, 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 no. Cuando vos no vives allí es porque allí se vive bien, no, Antonio, que a él le gusta lo bueno. Lo que quería decir en este capítulo es que cuando uno se preocupa, ¿no? Es decir, cómo está España, la cantidad de problemas institucionales, políticos, sociales, económicos. Entonces, bueno, pues a pesar de esta izquierda traidora que todos los días nos dinamita el Estado de Derecho, sigue habiendo derecho a la presunción de inocencia. Incluso para gente de tan mal vivir como los Sánchez y Gómez, ¿no? O sea, y esto me llena de un profundo orgullo y de una luminosa esperanza, ¿no? Es decir, que el juez va a tener esa deferencia para que en vez de para la Plaza de Castilla no haya para usted media Comunidad de Madrid, ¿no? Pero claro, si va Begoña y me paran aquello entre horas, pues si va Pedro, aquello puede ser prácticamente normatía. Entonces, Juan Carlos, muy bien hecho, va usted, que va usted con su poche. Como las Olimpiadas, ¿no? Puede ser. Claro, eso es, ¿no? O sea, una cosa, viene la Armada, por las manzanares, ¿eh? Allí el Juan Carlos I allí para que, hombre, entonces hace usted muy bien. Va usted allí al complejo de la Moncloa discretamente, hace usted lo que debe, a ver lo que responde el pollo. Pues amigos, vamos a darles un mensaje a todos ustedes. Existen varios tratamientos para la artrosis de manos y hay analgésicos, antiinflamatorios, terapia física, calor con baño de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, los guantes de las Guanti Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento. Mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se vende además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio. Los guantes de Relaj Guanti Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología. Llama a 900, 700, 30, 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Y se llama de parte del Mundo al Rojo, Distrito TV, va a tener un 30% de descuento. Llame al 900, 730, 122. Nos vamos a publicidad amigos, pero no se vayan porque vamos a hablar de ese informe de la policía que acredita los contactos entre Puigdemont y la Rusia de Putin para la independencia de Cataluña. Y también, atención, la policía señala a Jaime Roures por integrar un equipo conjunto de comunicaciones entre Rusia y Cataluña. Y por último, se pide ir a Europa para parar la amnistía de los seres. Y antes de irnos, vamos a despedir al señor Vera. Buenas noches, señor Vera. Un placer tenerle aquí un minuto de publicidad y volvemos muy rápido. Buenas noches, señor Vera. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata, 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra, líneas aéreas, sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen. Lazos que nos unen.